¡Todo, todo, todo, todo! ¿Dónde están los machazos, los varones? ¡Ahí están los varones! ¡Eso! ¡Ahí también! Para los caballeros que están bailando Que están tomando su cervecita ¡Sonda, sonda, sonda, sonda! ¡Sí! ¡Sonda, sonda, 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 sonda! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Hala, dale! ¡Vengan a los carnavales! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Ahí está! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Sí! ¡Ay, guay, negrito! ¡Ay, guay, zambito! ¡Ay, guay, negrito! ¡Ay, guay, zambito! ¡Dale! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Saltando! Corazocitos no lloras, corazocitos no sufres ¡No ves si se la ha licitado! Con un grame conviente Con un grame conviente Con un grameLa WILLO Se manita, por uno hay la cuchara Ehhh ehhh ¡Ehhh!!! No llores, no necesito, no sufres No necesito, no llores, no necesito, no sufres Por eso me voy a pichar 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 ¡Ay, escucho a banda! ¡Presente! ¡Saltando, saltando! ¡Ay, escucho a banda! ¡La gente más alegre! ¡La gente más alegre! ¡Chorac, chorac, chorac! ¡Todo se dano, se dano! ¡Todo se dano, se dano! ¡Todo se dano, se dano! ¡Sí, sí! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Todo se dano, se dano, se dano! ¡Arra! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Vamos a cantar todos! ¡Todos cantamos, todos! ¡Vamos a cantar, corazoncitos mayores! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Chorac, chorac, chorac, chorac! ¡Chorac, chorac yавай! ¡Presente! ¡C이션, chorac, chorac! ¡Soltando, soltando! ¡Soltando arriba! ¡Soltando arriba! ¡Soltando arriba! ¡Soltando, soltando! A ver, a ver, a ver, a ver Yo quiero ver, yo quiero ver a la manchita más alegre A los hinchas de la gewoonita más alegre Levante la mano, levante la mano Levanta la mano, levante la mano Las chumbas arriba, las chumbas arriba Las chumbas arriba, les chumbas arriba Las chumbas arriba, las chumbas arriba Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me quisieras, como yo te quiero Te daré al año, amé, de mi corazóncito, te daré al año, amé, de mi corazóncito Tu naranjita cantando, y los gritos cantó Si tú me quisieras, si tú me quisieras, te daré al año, amé Te daré al año, amé Díganita, no le des la llave, no le des la llave Ay, sabe, guay, negro, chotare, guay, santo Ay, sabe, guay, negro, chotare, guay, santo Que hay nefes, guanapas, guayas, caiciste Que hay nefes, guanapas, guayas, caiciste Cantando, y los gritos cantó Sentamos, 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 sentamos Cuernos arriba, sentamos, sentamos Cuernos arriba, sentamos, sentamos Tu naranjita cantando, y los tigres tocando Tú me quieres y yo te quiero Los dos y te nos queremos Tú me quieres y yo te quiero Los dos y te nos amamos Mi tu padre, mi tu madre Nadie podrá separar Mi tu padre, mi tu madre Nadie podrá separarnos Mi tu padre, mi tu madre ¡Familia Pino, Vicente! ¡Familia Palomino! ¡Familia Romocho! ¡Sentano, sentano, sentano! ¡Adiós, franja! ¡Vis gente de Huamanga, Iacucho! ¡Adiós, Huamanga! ¡Vamos, Naranjita! ¡Vamos, Naranjita! ¡Asá! ¡Ay, ay, ay! ¡Y los tigres lo van tú! ¡Sí! ¡Y yo! Solterita vengo, no vengo cazando Solterita vengo, no vengo cazando Casa de jamón paeca ¡Aquí a Chiquimance! ¡Casa de jamón paeca! ¡Aquí a Chiquimance! ¡Todo bailando así! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¡Sentano, sentano, sentano! ¡Uh, uh, uh! ¡Familia Mendoza! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Vamos, Naranjita! ¡Vamos, Naranjita! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Vamos, Naranjita! ¡Aquí a Chiquimance! ¡Dos, dos! Pero antes, yo quiero saber dónde está la mancha más alegre! ¡Vámonos! ¡Diga su grito! Solterita vengo Solterita vengo Casa de jamón paeca Casa de jamón paeca Jugat Chiquimance Casa de jamón paeca ¡Familia Echevarría! ¡Gracias, salvadora! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, arriba! ¡Saltando, arriba! ¡Vale, vale! ¡La familia Vicente Palomino! ¡Familia Santana! ¡Sí, oh, oh, oh! Yo no soy casasta Y aguardo, guajana y pa Yo no soy casasta Y aguardo, guajana y pa Yo soy solterita Es sin compromiso Yo soy solterita Es sin compromiso ¡Gracias, salvadora! ¡Vale, vale! ¡Familia Santana, saltando! ¡Familia Santana, saltando! ¡Familia Santana, saltando! ¡Ay, a Cucho Huamanga! ¡Ruby Contreras! ¿Dónde está la cañita? ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, sirena, ay, sirena! ¡Sirena, sirena encantadora! ¡Sirena! ¡Ay, sirena, sirena! ¡Sirena, sirena encantadora! ¡Sirena! ¡Sirena! ¿Tú nomás estás sabiendo? ¡Sirena! ¡La vida que estoy pasando! ¡Sirena! ¿Tú nomás estás sabiendo? ¡Sirena! ¡La vida que estoy pasando! ¡Sirena! ¡Que baile mi profesor mío! ¡Vamos a salir! ¿Dónde está la gente, mazalara? ¡Aranjita, ananjita, para mí! ¡Sirena, barra! ¡Sirena! ¡Cien por cinco, mazalara! ¡Eso! ¡Cien es eso! ¡Cien es eso! ¡Aranjita! ¡Vamos a ganar todos! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡¿Quién está ganando?! ¡Los hombres son las mujeres! ¡Al cielo, al cielo, al cielo! ¡Vamos a cantar! ¡Ay, sirena! ¡Ay, sirena! ¡Ay, sirena! ¡Ay, sirena! ¡Ay, sirena! ¡Ay, sirena! ¡Ya no se está sabiendo, sirena! La vida que estoy pasando, sirena Tú no me estás saliendo, sirena La vida que estoy pasando, sirena ¿Dónde está la mancha alegre? ¡Arriba! Los hermanos, arriba Sombreros, arriba Sombreros, arriba Las chompas, arriba Las chompas, arriba Por esa calle derecho, sirena Dicen que juran matarme, sirena Por esa calle derecho, sirena Dicen que juran matarme, sirena No me maten curando, sirena Mañana me voy con mi amar, sirena Dicen que juran matarme, sirena Mañana me voy con mi amar, sirena ¡Muy pronto! ¡Américo! ¿Dónde está nuestro ex mayor? ¡Vamos! ¡Dos mil veinte! ¡Ahí está! ¡Familia Romocho! ¡Ahí está! ¡Familia Palomino! ¡Para el próximo año! ¡Familia Romocho! ¡Saludos! ¡Familia Contreras! ¡Familia Contreras! ¡Sí! Orgulloso me siento De la circo a marquina Orgulloso me siento De la circo a marquina Zorcolla que rito, Zorcolla que rito Zorcolla que rito, Zorcolla que rito Vengo a la habitación bajando POR COLLESA MA SIENTO ESO RESIDO Orgulles a me siento, se el ruabalni Orgulles a me siento, se el ruabalni Zorcolla que rito, Zorcolla que rito Para ver, amigos máximos, ¡ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Dónde estamos soltados! ¡Familia Mendoza! ¡Familia Palomino! ¡Dónde estamos soltados! ¡Farmas arriba, saltando, saltando! ¡Brazos arriba, saltando, saltando! ¡Farmas arriba, saltando, saltando! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Yo quiero saber, yo quiero saber si Naranjita se queda o ya nos vamos. ¡Levanten las manos los que quieren que Naranjita se quede! Vuelvas arriba, saltando, saltando ¡Besos arriba! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Vamos, chato! ¡Vale, sequía, sequía! ¡Sequía! ¡Perfín! ¡Chapki, chapki, chapé! ¡Urra! ¡Así, así! ¡Dale con la fruta! ¡Así, así! ¡Hala! ¡Así, así! ¡Hala! ¡Vamos arriba! ¡Vin! 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 ¡Gracias! 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 ¡Familia Mendoza! 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 Yo soy, yo soy, yo soy Yo soy, yo soy Yo soy, yo soy ¡Vamos, tiros! ¡Soldanos, soldanos, soldanos! ¡Soldanos arriba! ¡Soldanos arriba! ¡Buena Rudy! ¡ atau no! Yo-no-ah, no gotcha! ¡Ya nos vamos! ¡Nos quedamos! ¡Saldana, saldana! ¡Ay, escucho, la banda! ¡Hola! ¡Sí, me salas, amorcito! ¡Sí, me salas, cariñito! ¡Sí, me salas, amorcito! ¡Sí, me salas, cariñito! ¡Más y más! ¡Más y más! ¡Te voy a amar! ¡Más y más! ¡Te voy a amar! ¡Más y más! ¡Te voy a amar! ¡Américo! ¡Alguna vez te tenga algo que tú! Se me celas amorcito, se me celas cariñito, se me celas amorcito, se me celas cariñito Más y más te voy a quedar, más y más te voy a amar, más y más te voy a quedar, más y más te voy a amar ¡Saltando! ¡Dani, ahí me cae! ¡Bailando! ¡Dos ojos! ¡Bailando! ¡Eso! ¡Bailando! Chau, chiquita, chau, llévalo vamos, chau, llévalo vamos, chau. Chau, 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 ch Firmaciones Estudios ¡Eso es la vida! ¡Arriba Perú! ¡Eso! Firmaciones Estudios CMJ ¡Galidad! ¡Galidad!